Uno de los recuerdos más incómodos que tengo de mi infancia es cuando vas a la casa de tu amigo y luego de repente la mamá le dice ¿Y qué? ¿Ese niño no tiene casa o qué? Fíjate que de niño me daban como que miedo los borrachos. Iban y echaban el pisto con mi mamá, sus hermanos. Y me daban miedo porque tomaban mucho. Pero ahora se hicieron mis amigos. Oye, ahorita saliendo vamos a tomar. No, 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 se sentó bien crudo. Ahí, vámonos. Desde niño me pusieron un apodo y me lo dijeron tanto que se me quedó. Pues ya nadie sabe cómo me llamo. ¡Carturo! ¡Carturo! ¡Banda! Perdón, ¿qué pasó? Es que te compraban unos tenis bien chidos y tú decías que cuando te los ponías corrias más rápido. Ahí iba yo a mi casa así ¡Ah, déjenme pongo mis tenis nuevos! Para correr más rápido a ti me los ponía y según yo sí corría más rápido. Pero igual hice... Porque sí me los ponía y... ¡A más! Siempre que me mandaban por las tortillas me pasaba como tres horas jugando en las maquinitas y ya después de un rato llegaba mi mamá porque ya todos habían comido sin tortillas y me sacaba jalándome de las orejas bien en p***a. Cuando era niño, las niñas me daban asco. Y ahora no salgo ni en rifa. Otra cosa es cuando estaba viendo películas con mi familia bien a gusto en la sala y de repente salía una escena no apta para niños. Algunas veces me tapaban los ojos y algunas veces simplemente yo fingía que estaba comiendo. ¡Ah, no está pasando lo que está pasando ahí! Era muy incómodo y lo sigue siendo. Recuerdo que mis papás me decían que los tazos eran del diablo porque en las noches Elvira y el demonio de Tasmania salían de los tazos para comerse a los niños. A mí me dio mucho miedo y los quemé todos. Estaba Elvira y luego había un holograma de un pentagrama atrás y decían que eso era del diablo. En las noches no puedo dormir. Una vez me perdí en el supermercado. Nos escondimos en uno de los escaparates de ropa de esos que dan vueltas. Entonces me estuvieron buscando y al final me encontraron y yo esperaba que estuvieran felices así como ¡Ay, te encontramos! Y no, me regañaron y ahí fue donde conocí la chancla. Cuando era niño creí que no iba a tener vicios. Ahora me la paso comprando cigarros en tiendas diferentes para ver si encuentro a mi papá. ¡Eh, alguien trae incendedor! ¡Eh, no se puede comprar a ti! Cuando estaba chiquillo me peleaba en la escuela y todavía la madriza que me ponían iba a casa buscando el consuelo de mi madre y remataba conmigo porque ¡Ah, no me defendí! Que no sé qué. De un lado estaba madreado por el morrillo y del otro por mi jefa con la chancla. Otra de las cosas graciosas de mi infancia era cuando mis hermanos me pegaban y trataban de consolarme porque ya estaba a punto de llegar mi mamá y pues a veces no lo lograban y llegaba mi mamá y se salvaban. Yo me tenía que aguantar para que no los regañaran a ellos. De hecho una vez hasta me desmayé, güey. Cuando tenía cinco años se me cayó este diente y pues como todos los demás dientes lo dejé de abajo de mi almohada para que me dejaran dinero y cuando desperté me encontré con un grano de elote. Ya después descubrí que eran mis hermanos que me habían quitado el dinero y habían dejado el grano de elote ahí. Es que a mí me tocó que decían que era un panteón y que aparte había tesoros enterrados en un árbol. El niño que no tenía manos y que buscaba como que a otros niños para robarle sus manos. No sé, mi escuela está muy estúpida. Seis años, siete años más o menos que fue cuando conocí a la mayoría de mis amigos. Está cabrón. Está cabrón. Tenía seis años. Tenía como ocho. Y nos la pasamos jugando y era fútbol ahí en la cuadra. La mejor etapa de mi niñez yo creo que fue desde que nací hasta que tuve conciencia. Entre ocho y diez años me la vivía jugando yendo a las casas de mis amigos a jugar estos botes. Jugábamos mucho. Salíamos a jugar fútbol enfrente de la casa. Fue como que la mejor pero también la peor. Jugaba fútbol con mi primo. Convivía demasiado con mi primo. Veíamos Dragon Ball todo el día. Andar en bici. Andar jugando. Me la pasaba todo el día en bicicleta. Pero estás puntualito para ver Dragon Ball o el chavo del ocho. No sé si se les tocó. Fue una etapa muy feliz. Y que mi papá estaba en la casa que mi mamá también. Estaba chido, ¿sabes? Era feliz y no lo sabía. Porque solo te dedicabas a jugar, a dormir, a comer. Creo que eso fue la mejor etapa de mi niñez. Porque hice buenas amistades y no te importaba la vida. No te preocupabas ni por la escuela ni por el trabajo. Le tengo mucho cariño a esa etapa. Era una etapa feliz. Lo disfrutaba mucho. Si estuviera aquí mi yo de esa edad, le diría que... Le diría que no se preocupara. Que va a pasar por cosas muy fuertes que va a caer muchas veces. Pues yo creo que le diría que sigue igual. Le diría que no se preocupe tanto por las cosas que van a pasar. Que no trate de evitar esas cosas. Tiene que suceder para convertirlo en un hombre de bien. Que no se deje de llevar tanto por los comentarios de los demás. Que no madure. Que mantenga ese... Pues sí, esa esencia, ¿no? Esa chispa de divertirse tanto. Que las cosas no son tan importantes como parecen. Pero que también no... No se lo deje toda la ligera. No fumara tanto. Y que a lo mejor todos seríamos más felices si no hubiéramos dejado de ser niños. Entonces no dejes de serlo. Todo va a estar bien, hermano. Tranquilo, relájate. Que disfrute la vida. Que todo va a estar bien. Aprender de lo malo y disfrutar lo bueno. Es cuestión de caer, levantarte e ir aprendiendo. No, más bien, más bien. Ya no llegas, pero vas caminando. Un abrazo.